¡Suscríbete! A ver, a ver. Deseo poder vivir con normalidad cada día. Ana, ¿con normalidad? ¿A qué llamas tú normal? La verdad es que... bueno, eso es... ¡Ana, el color de tus ojos! ¿Qué les pasa a sus ojos? Son muy bonitos cuando los ves de cerca. Son un poco azules, como si fuera extranjera. ¡Déjame en paz de una vez! ¡Gorda asquerosa! ¡Gorda dicho! ¡Yo no! Ya entiendo lo que significa normal. Pero pobrecita, no sirve de nada que intentes ser normal. Porque tú te estás mostrando tal y como eres en realidad. ¡Espera, papá! ¡Bien! Vamos a correr un tupido velo. Oye, ¿te gustaría venir con nosotras? ¡Gan! ¡Eh, ten cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos!